Yo quiero darte un beso de esos que te enamoren De esos que llegan a mi nombre Quiero ser yo que también te odia de colores Que me entiendes hoy en una cama Y que se ama nunca más le llores Si ya la viste dígame Dime que tal le va Dime si sigue con él Si no podía decir Sé que no la mereces Solo la quiere a veces Si tú la ves Dime que no he podido olvidarla Que no dejo de pensar en ella Dime por lo de señalar No me cuentas el cual Síganme de la historia Si de principio a fin no separaba esta línea divisoria Ya sabía tu camino Pero confiaba que no seríamos el destino Y yo me equivoqué Jugué con fuego Voy por ti Y yo me equivoqué 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 Solo ve mi beso Yo quiero verte un beso Eso que te enamoré Eso que lleve mi nombre Eso que lleve mi nombre Que necesite que no la mereces Eso no la quiere a veces Si tú la ves Dile que no he podido olvidarla No lejos de pensar en ella Y que no puedo destrañarla This is the concept El concepto Digiflow Que produce Callao Demented Music Salva Cabrera Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah